Imagínate como Saki es de influyente Que hasta le hicieron caso el gobierno y presidente Tenente, ponte en la mente que yo soy potente Entre tanta gente que el ser más inteligente y entretente Que viene para darle mucho más 503 van a matar en el compasso Masurra Pero que esta gente ¿Cómo estamos familia? Vamos a empezar ¿Qué pasó por ahí? Vamos a matar en este presupuesto Porque nos vieron afuera y se fueron en rosca De peso pluma volamos a peso mosca No necesitamos logros Solamente a nosotros Porque podremos lograrlo todo Yo solo quiero un día para volver a ser ogro Y sentirme como es En esta línea que puede ser normal En las líneas yo puedo ser musical Estás a tiempo de irte a temporal En mi tempo real siento una emoción Adentro de este corazón Costa Rica ha sido la estación Para que vuelvan a hacer el freestyle Y reviva la improvisación Es un cabrón que lo hace demasiado completo Y el cosmos lo mandamos al planeta Las rimas son como de una etiqueta Yo soy halcón, soy Tony en una patineta Jefe, puedo darle al mequetrefe lo que quiere Si es que puede entonces viene el español Y le juega a un estilo distante No hablamos español en otro idioma Es que era antes Calibrándose aquí Me gusta mucho el rap esto tío Y se lo damos en el ¿Cómo se encuentra la gente en trompo Con la palabra en pantalla En la plaza muchas veces yo fui a dar batalla Me llevé trofeo, me gané muchas medallas Pero todo fue con esfuerzo y también con fallas Aprendiendo de eso pa' seguir carnal Porque en la vida no todo es dinero ni material Hay que entender que hay cosas que te hacen sentir original Como el amor maternal es real Y lo saben, no tengo que explicarlo en el stream Estamos en vivo, saludo, mataré al Arlequín Que está aquí, que ahorita me dijo que estaba a tiempo A tiempo está tú, ahorita de que corten el evento Pa' que no te vean como vas a perder Los políticos son corruptos y abusan del poder Yo le creo trauma a este y le derrumbó su ser Porque está más traumatizado que Cuba con Fidel Tu defecto es de fábrica, mi rima es de mecánica Yo manifiesto texto, por supuesto, rimas drásticas Vengo a este pez que es tremendo bacalao Bobolón, mi improvisación te da un opercao Te derrumbó tu castillo Ladrillo por ladrillo, así de sencillo No pillas lo que yo pillo cuando fluyo Te hago que sientas un terremoto Y que te vayas pa' tu casa con ese culo roto Estaba pensando, una de las cosas que más ilusión me hizo ayer Es que estábamos como 500 personas Y le dimos un right a un chaval que tenía como 4 espectadores Se puso contentísimo Hoy haremos lo mismo, ¿vale? Buscaremos un random y le meteremos ahí Si tiene 4 le metemos todos los que seamos Como si somos 300, 200, lo que sea Con toque estuvo jodido con la ketamina Somos 630 ahora en el pico de Ripley ¿Cuántos fuimos, Ángel? Qué locura, hermano Cada día mejorando Cada día mejorando La historia se escribe, pero es una zorra Algunos la escriben, pero otros la borran Yo vine a crear mi historia haciendo rap Pa' que la gente me recuerde como alguien que era un crack Este FMS no querían sacarla Empezaron a criticarla A la basura querían tirarla Y toda esta gente, esta historia pudo cambiarla Y la volvimos real Porque así es como debe de decir Vamos a recordar y nunca morir Porque esta historia es buena y la volvemos a repetir La volvemos a repetir, obviamente va a pasar Cuando suelto este skill, reviento la instrumental O yo me encuentro aquí y obvio me van a apoyar Porque soy de todas partes, tú es historia universal O no lo entiendes, yo sueno muy boleta De la hasta la Z, la letra llega y te penetra Analfabeta, mejor que utilices la libreta Tú no eres historia, eres solo una historieta No soy una historieta, soy de tus hermanos Y hago que la gente levante las manos Sabes que te reclamamos, no es que te quieran más La historia dice que emigran más venezolanos Y eso es así y es triste La verdad es que ya lo viste Pero así es, aunque vivamos en vigilia Comen en la misma mesa, los venecos son familia Los venecos son familia, obvio si hermano Tanto salvadoreños como los chamo Te estoy lanzando, pero aquí en este momento no somos hermanos Eso es una pesadilla Y pronto despertamos, ya tú vas a ver Todos van a regresar a casa Simplemente fue un sueño, tu madre la verás y te abraza Y te hablaré pa' como siempre Tu única pesadilla hoy es tenerme enfrente No es una pesadilla, es como un sueño Porque soy un hermano salvadoreño No te tengo en un trono o es en una silla No me gustan las arepas que me caen pesadillas Bueno, está bien En esta mierda lo mantuve Todo lo que se baja también sube Me vengo pa' tus sueños, me dicen Saki Kruger Buena, 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 buena Están muy de panas estos dos Es que letra también normalmente no se tira No tira sangre Señoras y señores Este va a ser el último minuto con este beat que vas a escuchar Así que te quiero descontrolado No importa nada Cuidado que hay veces que la gente se activa porque a mí se grita Solamente por eso La quitemos como si fuese el último baile DJ, soltame ese beat que el resto lo hace Costa Rica Mirá Ice En tres, dos, uno Dicen que gana pero para mí esta letra solamente es un chupapico Si que no le saco este flow y después si que no se lo explico A mí no me gusta que estén Saben por qué se lo critico Porque con el salario de este hijueputa se pagaría este tres picos Pocho, Gabo, Esteban No es tema Que ese note que nada le lleva y nada le llega y nada le pega Este va demasiado Para arriba como lo hago yo de lado Esto es improvisado Estás derretido, estás bien parado No estás en Venezuela, puto, estás en mi lado Tienes como va Las rimas que se escapan Niño de la zapa Soy ese cabrón que va en camioneta y se derrapa Papa, en las rimas se severa La cabeza para afuera Se dobla desde quisiera Porque vine para ponerle su puto a la frontera Ay, perra Se cambia Las rimas necesarias En esta rima Si quiero ahora yo te cambio los asuntos Una vez recuerdo que chisteamos, fumamos y comimos juntos Cómo es la vida y cómo se cambia Que ahora solamente te tengo dos vidas, dos segundos Ahí Sigo ¿Querés más? Claro A ver si sí la va a puntuar Sigo Porque la vez pasada me dieron como tres Y ninguno de ustedes me vio a improvisar No Bueno No quiero que se enojen Es la cosa Porque si se enojan Entonces después la botan a ella Para que no se pongan celosa Sigo ¿De verdad? Sí ¿Querés que siga Y que me ponga a hacer este rap? Claro Entonces acabo de entender Porque lo quieren contratar Para que me hagan esta mierda Y así el hijo de puta me pueda ganar Mano Mano La gente se quedó muy fría Después de lo de rep Mano 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 En 3 2 1 Tiempo Yo no sé qué coño le sucede Cuando rapea se mueve Pero no puede meterle con talento al beat Yo llego y lo parto Porque sueno hardcore Trundo el barco Cada vez que yo demuestro Que soy bueno en free Yo no sé qué coño le sucede Tiene como un minuto Hablando mierda de mí Mamá huevo No te dije que yo soy local En todos lados En tu tierra me quieren más que a ti Eso es lo que te duele Lo que te parte la cara Porque le traga improvisando mano No se compara Yo tengo una pistola Que no se encasquilla sin dispara Si vas a rapear Por lo menos da la cara Me dieron otra entrada Me dieron otra entrada Eso es porque querían Mamá huevo que tú ganaras Deja de esa mierda Y hablarte a esta babosada Que por las trabadas En ese puntaje No tienes nada ¿Quieres rapear? Te puedo enseñar cómo se hace Cómo se construyen las rimas Y se puede rapear con clase Esta mierda no se aprende Saki con esta mierda Se nace Pero por lo menos Siéntete agradecido Que te hemos recibido Como un alumno Más de esta clase Bienvenido al circuito Pero no me tires De que yo soy favorito Eso no te hace quedar Como un matón Sino como un llorón Pajú y marico Maduro y respeta A ti que te importa El salario de replicoletra Con esa mierda Yo pago la papa y la jarepa Y me la gané rapeando Mamá huevo me respeta Ganas de tu mierda Improviso como quiero Y me echas de estar claro hermano Que voy a ganar Porque soy más rapero Y a mí me trajeron No solamente para tratarte Como un pobre cagón Sino que no me gusta Ser un crecido Pero a veces a los niños Hay que darles una lección ¿Quieres que yo siga? No, no Porque me vas a hacer perder No, no, no Voy a seguir Porque tú lo estás haciendo Porque yo voy a perder Me acuerdo Esto es batalla de freestyle Y hay que rapear Improvisar Y demostrar mucho nivel Mira, a la marra de juego A joda ¿Ustedes creen que Caribe Fue la mejor del finde? Es que he visto las batallas De una perspectiva No puedo juzgar tanto el nivel Porque estoy juzgando más Lo disfrutable En cuanto a disfrute En cuanto a disfrutable Yo diría que sí En cuanto a disfrutable Si en cuanto a nivel No te puedo juzgar Porque no tenía La planilla en la mano Y no te puedo decir La altura de las batallas Una liga muy rica Caribe Muy rica Y se lo damos en 3, 2, 1, 2, 10 Hablaste del caché Te pasaste enfermo Manito yo rapeo Incluso hasta cuando duermo ¿Tú crees que a ti te metieron Porque tienes cara de tierno? Te metieron porque en El Salvador Tenías la ficha con el gobierno Vas a venir tú a caer en mi acoba Yo soy el sacerdote Más lacra en la sinagoga Si me ponen la pista Letra llega y se la roba Pa' mí simplemente eres Una loba No te caigas a coba Mételes más asesor Mételes más flow Mételes estilo Como que si fuese en los 90 Cuando los raperos Rappiaban en vinilo Hermano le meto bandera Te juro que ni siquiera Debo decilo Los panas están claros Que el perro me tomo burro Y por eso vacila mi estilo Me trabo igual sonos finos Por eso rapeo y la combino Máquino a ti te determino Soy un asesino Cada vez que la anima Llego y la imagino La diferencia mía Y de mucha gente Es que a mí se me entiende todo Y que con una sola palabra Lo pongo a cagar en todo Maldito loco Yo rapeo y me enfoco Poco a poco te apago el foco Este es un minuto de propuesta Y le lancé muchas Lo dejé loco No me lo vas a responder No vas a sacar puntos En el averaje Porque esto solo es un 1% De lo que te traje Espérate que ahorita viene El 4x4 Si quieres llego y te mato Porque eres un raper novato Que piensas que el rapero Es puro zapato Ropa, vestimenta Vestirse pura de ancho Quieres ser Don Quijote Pero no llegas ni a Sancho 1-Shot 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 Mano arriba Vamos contra aquí Vamos contra aquí Mano arriba ¡No se lo damos en tres! ¡Guana no, guana no quiere ganar y no le alcanza! ¡Ah! Le vengo a joder la balanza Lo lanzo a la avalancha A vos no te delancho, Sancho ya con esa panza ¡Ah! Estoy inteligente Le puedo dar por el culo delante de la gente Imagínate cómo Saki es de influyente Que hasta le hicieron caso el gobierno y presidente ¡Tenente! Póntete en la mente Que yo soy potente entre tanta gente El ser más inteligente y entretente Que viene para darle mucho más 503 para matar en el comparto ¡Más, más rato! ¡Pero que esta gente flote! Vengo para darle bote, que no derrote ¡Ah! En esta mierda le doy en la sede Lo mato al pruebe, yo soy Floyd Mayweather ¡Ah! ¿Que estás celoso? ¡Ah! En esta mierda soy coloso Mi flow adictivo y más que precioso Yo soy tu tata, papa, soy papa, oso Dale placa, placa ¡Ah! Perro, dale placa, placa Porque sabe bien que soy un warrior Pa' que te das lo que es esa ¡Tienes más el rap de este barrio! ¡Tienes más! ¡Tienes más! Hermano, Misio es el mejor host de la historia Sin ningún tipo de duda Pero por un escándalo Una, o sea, convierte Una batalla que cualquier otro host la hace aburrida Convierte la batalla en un batallón O sea, pero Pero es ridículo Ni siquiera compararlo con nadie, hermano Ridículo Ridículo Señoras y señores Mira, por ejemplo La diferencia entre cómo ha animado esta batalla a Misio Y lo que han hecho MC Asginazzo hoy Que les ha tocado a ellos, eh Pero mira, tío Es que el hecho de que la FMS Perú haya sido tan aburrida para la gente Ha sido en gran parte por el ritmo de los host Ahora sí Que le dejé su tiempo para que se puedan expresar Pido el silencio Para que los artistas Y no estoy comparando ligas Estoy comparando host Y de hecho no los estoy comparando Solamente los estoy usando de ejemplo Ni siquiera los estoy comparando Esa te la he llevado Bueno Ah, esa te la he llevado Según me entendí Él dice Que fue un camino llano Y luego un camino lleno Que el cabrón Andaba en plazas Y luego compitió con Trueno A algo le resuena Con esto que le sueno Hiciste mucho por el freestyle Lo hubieras hecho aquí También hubiera sido bueno Pero si yo soy de Venezuela Yo no vivo por aquí cerca Huevo, nada, mano Tú lo que eres Es una persona con el alma muerta Ahorita dijiste Y sé que me escucharan Los políticos y los presidentes De tanto que mamar huevos Se le están cayendo los dientes ¿Sabes hacer una predicción Al final de la batalla Mi loco? Ey, ¿sabes qué? Lo bueno Que esa rima de mamar huevos Van a puntuarlo Y huevos lo que te faltan a vos Para tu presidente Enfuntarlo Pero bueno Está bien Yo voy a salir con otra mamá huevada Y que dice que entonces Viene marico Ey, perro Para chistes con flow Ya tenemos a Yarsi Que viene de Puerto Rico Yarsi no hace chistes Yarsi es postliner Y hace buen freak Chister sería Johnny Beltrán En ese caso También me corresponde a mí Yo no tumbo a mi presidente Porque no tengo Una pistola Y no voy a matarlo Cuando fumo Porque yo aprendí Que el cambio no está en ellos El cambio está en uno Un argumento Mientras me ha vuelto Mano arriba Y se lo vamos a entrezar Falacia, falacia, falacia A la gente esa mierda Le labia El hijo de puta baila El cambio hace en uno Entonces hijo de la gran puta ¿Por qué no cambia? Ha cambiado Tener a flaco Ahora estoy gordo Tengo perro Una mujer Una mamá Y todas las noches Lo celebro De vez en cuando Voy por un evento Que organizan en un cerro ¿Pero qué vas a saber tú de eso? Maldito becerro ¿Qué no voy a saber yo de eso? Si en mí Donde yo vivía antes A los compas Les sacaban sesos La mierda la decían Que se ponía bien grueso ¿Qué vas a hablarme del Salvador? Si no sabes de eso Si no sabes de eso Si te cuento los procesos En Venezuela hay más banderas Y a todos terminan tiesos Si te hablo de la cárcel O te hablo de los presos Pero no voy a hablar Porque me pueden cortar el pescuezo Que te corten el pescuezo No lo quisiera Ey Pero esta mierda te recibe ¿En serio se la creen Al convive Que tiene visa Para Estados Unidos Que está en la Caribe? Porque sí Porque me la dieron Me la probaron Deja la envidia No es mi culpa Que tú no puedas sacar Una visa para tu familia Yo saqué mis papeles Yo no pagué ninguna pauta O porque no le dices Al gobierno del Salvador Que son tus causas Que son mis causas Y que se vienen de raíz Es la verdad Ahora le pongo un desliz Te podría matar Si quiero en estos frizz No necesito sacar a mi mamá Del barrio Está feliz en mi país Bueno, bien Pero la mía Si la quise sacar ¿Y cuál es el problema? Porque yo tengo que hacer La mierda que tú quieras Hermano, mi vida es mía Y yo la vivo Todo el tiempo a mi manera Haz lo que te dé la gana Pero en lo mío No interfiera Está bien, cabrón Que se vaya de la cama Que se ponga a llorar Por su mamá Que llore Y que se ponga como dama Bienvenido a Costa Rica Puto A ver qué pincha mamá Gracias por el cariño Que me brindan los panas Pura vida, mae Hoy y también mañana Ya que eres muy bueno Y te lo digo de pana Le echaste un camión de bola Pero esta noche no ganas Que no gano Es asunto Ah, pero está bien Esto es por morbo No se me hace difícil Y vos no seas tonto Ya estoy acostumbrado A que me maten con tongos De que te maten con tongos Tú te mataste tú solo Por rapear como un bobo longo Por no responder las cosas Que te propongo Y después vas a llorar Que es tongo Saca ese peso de tus hombros Pues parece ser que es de letra Esta última batalla Gente Llegamos al final del maratón Vamos a hacer recuento Seis Doce Hoy en Perú Son siete Por tanto son Diecinueve Veinticinco batallas Damas y caballeros Costa Rica Creo que me ayuden a contar A la cuenta de Diez Nueve Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Letro! ¡Letro! Bien ganado Estaba intentando recordar Contra Yarshi ganó directo también Tiene seis puntos Letrita Joder, eh Gracias, gracias Juan Un abrazo, tío Yo sabía que os tenía que acompañar Diría que sí, ¿no? O ganó otra réplica Ah, sí, sí Tiene seis Va puntero de su grupo, ¿no? Sí, sí Creo que ganó directo Estaba pensando Diría Diría que sí Diría que sí Yo tenía la duda en la cabeza Porque como fue una batalla Me dio igualada Pero sí, sí Así que ganó Réplica y letra invictos Y cada uno va en un grupo distinto, ¿no? Así que Pues nada, tío Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias.